Gracias Padre Luis, muy buenas noches, bienvenido a Madre de Dios, bienvenido a Perú. Quizás suena un poco medio incómoda esta pregunta. Soy seguidor del Padre Luis Toro, vengo de una familia católica, quien les habla es católico de nacimiento, bautizo y todo el masacramento. Actualmente vengo participando en la parroquia de aquí, de nuestra casa parroquial. Bien, la pregunta es, primero un poquito de reflexión para nosotros. Yo siempre he tenido un respeto único hacia la mujer, porque vengo de una mujer, vengo de una madre. Y creo que todos los seres humanos venimos de una mujer, venimos de una madre. De un tiempo a esta parte, quizás nuestros abuelos, nuestros antepasados, ha habido una fuerte marca sobre lo que es el machismo. Siempre el hombre ha estado por encima de todo. El hombre era el jefe de la casa, por tanto tenía que rugir en casa, tenía que mandar en casa, tenía que hacer las cosas en casa y siempre se ha tomado eso. Hoy en día con la modernidad, las mujeres están ocupando lugares muy importantes en el Perú y también en el mundo. La pregunta para el padre Luis es, ¿por qué nosotros como católicos venimos de una madre que siempre veneramos y decimos, Santa María, Madre de Dios, a nuestra madre, Madre de Jesucristo? En la Iglesia Católica, o es que todavía se mantiene en nuestra Iglesia Católica esa palabra machismo, no podemos tener una monseñor mujer, una obispo mujer o una mujer que ocupe también el mismo rango en nivel católico. Mi pregunta es esa padre, ¿por qué no le damos ese espacio a la mujer hoy en día en nuestra Iglesia como católicos? Muchas gracias. Con todo el gusto, a la mujer se le ha dado todo el campo en la Iglesia, todo. A la mujer no se le han negado los espacios en la Iglesia. Es más, si quieren hagan la prueba, vayan a la Iglesia y verán que las bancas están más llenas de mujeres que de hombres. Y los puestos en la Iglesia le ocupan más las mujeres que los hombres. Eso, usted no me venga a decir que en la Iglesia Católica la mujer está siendo marginada y que la pobre mujer no está siendo tomada en cuenta. En la Iglesia Católica, en todos los campos hay mujeres. Ahora, no podemos confundir una cosa con la otra. Si usted me habla, que en todas partes están ocupando puestos, en la Iglesia Católica también están ocupando puestos las mujeres. Y una cosa es ocupar puestos, que las mujeres lo ocupan y tienen su puesto en la Iglesia. Y otra cosa es ser sacerdote. Es otra cosa. Eso no es un puesto. Eso es un ministerio. Eso es una dignidad que Dios ha querido dejársela al hombre por un motivo teológico. Y después bíblico. ¿Cuál es la razón teológica? La razón teológica es que el sacerdote va a ser otro Cristo, en persona de Cristo. El sacerdote va a representar a Cristo. Y entonces, Él, cuando está ejerciendo su ministerio sacerdotal, no es Él quien actúa, sino Cristo mismo. Y entonces, es un ministerio sacerdotal, donde el que lo ejerce tiene que ser varón. Por varios motivos, ya en el Antiguo Testamento, estaba figurado en el Cordero que tenía que ser macho, no hembra, macho. Y el sacerdote viene a representar a ese Cordero de Dios, que es Cristo y tiene que ser macho. Pero yo no estoy de acuerdo, cuando usted sea Dios, lo hace de otra manera. Pero esto lo dejó Dios. Y es una, en la teología, porque Jesucristo es hombre. Y el sacerdote que lo va a representar a Él, es hombre. Tiene que ser hombre. Ahora bien, bíblicamente, Jesucristo, cuando estaba a la mesa y ordenó, según dice San Luca, capítulo 22, versículo, lo podemos leer como desde el 17, porque en el 19, está cuando instituyó la Eucaristía. Pero, ¿qué dice el 17? El 10 y 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con Él los apóstoles. Ahí, 10, 14. A ver, escuche. Cuando era la hora, se sentó a la mesa. Se sentó a la mesa, razón bíblica. Y con Él los apóstoles. Y con Él los apóstoles. Versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias. Y lo partió y les dio diciendo, Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto. Aquí. Haced esto. Aquí, otra vez. Haced esto. ¿A quién se lo dijo? A los apóstoles. Haced esto. En memoria de mí. Entonces, el sacerdote va a hacerlo como si fuera Cristo. Y bíblicamente, Jesucristo podía haber metido a la Virgen María. Pudo haber metido a María Magdalena. Pudo haber metido a cualquier otra mujer. ¿Por qué razón? Jesucristo no metió una mujer. Ojo. Más que usted. Más que los gobiernos actuales. Y de toda la historia de la humanidad. El ser que más ha valorado a la mujer. Se llama Jesús de Nazaret. Que le dio a la mujer el valor que hoy tiene. Porque si usted no sabe. La mujer en el Antiguo Testamento. Antes de venir Cristo. No era considerada persona. Era considerada animal. Entonces, el hombre tenía. Diez vacas. Veinte gallinas. Cincuenta mujeres. Diez perros. Y la mujer era un animal más. Que decían los judíos. No tenía alma. No era persona. Viene Jesucristo y dice. Eso no es correcto. La mujer es tan igual al hombre. Y lo dejó. Y San Pablo lo repite en Gálatas 3. Veintio. Veintio. Ocho. Ya no hay diferencia entre hombre y mujer. Eso lo dejó Cristo. A ver. 3 de veintiocho. Aquí es 3 de veintiocho. Ya no hay judío ni. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. Ahí viene. No hay varón ni mujer. Ya todos son iguales. Siga. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ese mismo Cristo Jesús. Que puso a la mujer en lo alto. No quiso. No quiso meterla como sacerdotisa. Porque no podía representarlo a él. Que tenía que ser macho. Sin defecto. Cordero. Macho. Entonces. La mujer no podía representarlo. Pero Jesucristo. Era el menos machista. Y el que elevó a la mujer más alto que los gobiernos de hoy. Que dicen que la dignidad de la mujer. Que el respeto a la mujer. Que el valor de la mujer. Ningún gobierno le ha dado el valor a la mujer. Que Cristo le dio. Y por qué esos que dicen. Que la iglesia católica no le da el valor a la mujer. Por qué no le dan el valor que Cristo le da a la mujer. Y por qué la convierten en lloronas. Asesinas de sus propios hijos. No le están quitando el valor a la mujer. Esos que propagan el aborto. No le están quitando el valor a la mujer. Esos que ahora quieren que la mujer sean hombres. No le están quitando el valor a la mujer. Esos que ahora. Que quieren que la mujer no para. Y entonces las esterilizan. No le están quitando el valor a la mujer. Oye. Le están quitando el valor a la mujer. Pero entonces le están diciendo a la iglesia. Usted no le está dando valor a la mujer. En la iglesia se le da el valor a la mujer. Solamente que Dios. Bíblicamente y teológicamente. No quiso. Entonces. Usted me puede preguntar. Y por qué Dios no quiso. Cuando usted se muera. Le pregunta a Dios. Porque hasta ahí llego yo. Yo puedo decirle. Es teológico. Es bíblico. Pero no le puedo decir más allá. Ya le puede preguntar a Dios. Que el día que se muera. Gracias por su pregunta. Muy interesante. Porque es la pregunta del mundo. De hoy. Y usted la hizo a buen momento. Muchas gracias. Padre Luis. Buenas noches. De verdad padre. Muy agradecido. Porque usted ha llegado a madre de Dios. Es así mi sueño de verlo personalmente. Estoy muy agradecido y contento y feliz. Ahora sí me voy a casa. Porque siempre reclamaba. Y siempre pensaba en verlo a usted. Personalmente. Gracias padre. Por estar acá. Pero padre. Lo que yo quería decirle ahora. En este. Esta preocupación que yo tengo acá. Porque yo soy un seguidor mucho de usted. Y leo bastante la Biblia. Y he encontrado los defectos que los hermanos. Que están fuera de la católica. Que se están bautizando. A diestra y sin diestra. Están bautizándose. Y yo siempre lucho con eso. Y dicen que el bautizo. Lo que hacemos en la católica de los bebés o de los niños. No es válido. Pero yo les digo que no. Que es por la fe de nuestros padres. Así como usted leo. Que el primero. Es primero de Timoteo. Versículo 1. Versículo. Capítulo 1. Versículo 3. Que nosotros tenemos que conservar. Esa doctrina que traía nuestra abuela. Nuestra mamá. Por eso es que yo lucho con ellos siempre. Y eso es lo que me preocupa padre. Por medio de usted. Muchos hermanos van a escuchar. Que el bautizo. Es lo que nosotros llevamos. Y es lo que más vale. Queremos escucharle padre. Gracias. Si el bautismo es uno solo. Dice Efesios capítulo 4. Versículo 4 en adelante. Es palabra de Dios. Que los protestantes no lo quieran entender. Que no lo quieran enseñar. El problema de ellos. Pero si a mí me preguntan. ¿Qué dice la Biblia? Yo como sacerdote del Dios Altísimo. Les digo. ¿Qué dice la Biblia? Si usted me pregunta. ¿Qué dice la Biblia? Para usted después decir. Es que yo no estoy de acuerdo. El problema es suyo. Pero si usted me dice. ¿Qué dice la Biblia? Para usted creerlo. Yo se lo doy. Porque de eso se trata. De encarnar la palabra de Dios. Escuche. Efesios 4. 4 en adelante. Un cuerpo. Un cuerpo. Cuerpo. Pablo llama a cuerpo. A la iglesia. Colosense 1. 18. Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza. La iglesia es su cuerpo. Un cuerpo significa una sola iglesia. Colosense 1. 18. Y un espíritu. Como fuisteis también llamados. En una misma esperanza. En una misma esperanza. De vuestra vocación. Un señor. Un señor. Una fe. Una fe. Un bautismo. ¿Qué es lo que no entienden de ahí? ¿Otra vez? Un bautismo. ¿Qué es lo que no entienden de ahí? ¿Otra vez? Un bautismo. ¿Qué es lo que no entienden? No se trata de que no entiendan. Se trata de que no tienen fe para creer lo que dice la Biblia. Porque los protestantes le destruyeron la fe. Ese es el problema que tenemos. Pero es un solo bautismo. Ahora. Y viene a decir. Pero es que ese bautismo no es importante. No vale. Porque ese bautismo fue cuando niño. Y resulta que el bautismo no es para los niños. Lo que diga Cristo. Yo me callo la boca. Lo que diga Cristo. San Juan capítulo 3. Versículo del 3 en adelante. Jesús se encuentra con Nicodemo. Y va a hablar del bautismo. Que es un nuevo nacimiento. Y Jesucristo le va a mostrar a Nicodemo. Y a través de Nicodemo. Lo va a mostrar a usted y a mí. Que la mentira de los protestantes. Queda al descubierto. Que el bautismo es para los adultos. Mayores. Para los jóvenes. Para los niños. Y para los más niños. Para todos. Y los protestantes dicen. No. El bautismo tiene que ser después de los 12 años. O después que tenga uso de razón. La Biblia no dice eso. Eso es palabra de Satanás. La Biblia dice. Que el bautismo es para una persona. Que haya nacido. De la carne. Punto. He dicho. Caso cerrado. Solo me falta comprobarlo. Me falta comprobarlo. Pero cuando yo le digo que el gato es blanco. Es porque tengo los pelos del gato en la mano. El bautismo no es a los 13, a los 12, a los 7, a los 20, a los 100 años. Es para una persona que ya haya nacido de la carne. Y si ya nació de la carne. Puede nacer del espíritu. Que es el bautismo del agua y del espíritu. Vamos a ver. Respondió Jesús y le dijo. De cierto. De cierto te digo. ¿Qué significa de cierto, de cierto? ¿Que es mentira o que es verdad? Que tenemos que creerlo o tenemos que dudarlo. De cierto, de cierto os digo. De vez en cuando pase la cámara. Si puede ver la gente. De cierto, de cierto os digo. Y si en algún momento puede subirse aquí y enfocarlo desde aquí, lo puede hacer también. De cierto, de cierto os digo. Que el que no naciere de nuevo. Atención. Atención. Aquí no dice a qué edad. Aquí dice la única condición es que haya nacido. Porque habla de nacer de nuevo. ¿Quién puede nacer de nuevo? Sino a aquel que ya haya nacido. No importa la edad. Pero Jesucristo dice. De cierto, de cierto os digo. Y los protestantes dicen. Eso es mentira. Protesto. Por eso llaman protestantes. De cierto, de cierto os digo. Otra vez. Que el que no naciere de nuevo. La única condición que pone Cristo es haber nacido. A nada. El que no naciere de nuevo. ¿Quién puede nacer de nuevo? Aquel que ya haya nacido. ¿Y quién nació? Un niño que tiene un día de nacido. Un niño que tiene ocho días de nacido. Ya puede nacer de nuevo. No puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Ahí está. Nicodemo entonces pregunta. ¿Y cómo va a nacer uno de nuevo? Siendo ya viejo. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo entendió claro que para recibir el bautismo. La única condición es haber nacido del vientre de la. Madre. No importa la edad. ¿Lo entendió? Claro. Y cuando Jesús dijo que tenía que nacer de nuevo. Dijo. ¿Y ahora tengo que meterme de nuevo en el vientre de la madre? O sea. Nicodemo entendió lo que los protestantes no entienden. Que para el bautismo la única condición es que ya haya nacido de la madre. La madre ya lo haya parido. ¡Punto! O sea que puede ser de un día nacido. Ocho días. Diez días. A las pruebas me repito. Esta es la Biblia. Y lo dijo Cristo. Pero los protestantes son tan protestantes que no protestan contra el padre Toro. Protestan contra el mismo Cristo. Con su propia, contra su propia palabra. Son más papistas que el Papa. Sigue. Respondiendo Jesús. De cierto, de cierto, te digo. ¿Por qué Jesús repite de nuevo, de cierto, de cierto? Porque la gente es tan terca, tan terca, tan terca. Porque los protestantes son tan tercos, tan tercos, tan tercos, que a pesar de que Jesús insiste, de cierto, de cierto, digo, no lo cree. ¿Qué es lo que Jesús quiere otra vez? De cierto, de cierto, de cierto, te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu. Eso se llama bautismo. Nacer del agua y del espíritu. Se llama bautismo. ¿Por qué? Porque Marcos 1.8 dice. No pierda aquí. Marcos 1.8 dice. Yo os bautizo con agua, pero él os bautizará con el espíritu santo. Eso se llama bautismo. Nacer del agua y del espíritu. Véanlo. Yo a la verdad os he bautizado con agua. Es que no nace del agua. Pero él os bautizará con espíritu santo. Es que no nace del agua y del espíritu. No entra al reino de los cielos. Está hablando del bautismo. Y la única condición es que haya nacido. Y ahora siga donde iba, Padre. Y aquí viene la explicación de Jesucristo. Yo no entiendo nada, pero si él lo dice, yo lo creo. Va. Pongan cuidado. Lo que es nacido de la carne. ¿Cuál es la condición para ser bautizado? Haber nacido de la... Pregunto. ¿Un niño recién nacido ya nació de la carne? Bueno, entonces la Biblia dice que la única condición es haber nacido de la carne. No dice a los 13 años. Reto a cualquier protestante en el mundo. Si hay alguno aquí, lo reto. Que me muestre donde diga a los 13 años. A los 12 años. A los 7 años. No sean mentirosos. Esto no lo dice la Biblia. Eso es palabra de Satanás. La Biblia dice, el que no renace del agua y del Espíritu no entra en el reino de los cielos. Porque lo que nace de la carne, otra vez, lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, un hijo de un protestante que no ha sido bautizado, es como un loro, como un pavorrial, como un animalito de esos hermosos, bellos, pero que no son hijos de Dios. No han nacido del Espíritu, nacieron de la carne. ¿Y quién es el único que quiere que nosotros no seamos hijos de Dios? Pues el diablo. Que quiere que vivamos como animalitos. Y por eso los protestantes le trabajan al diablo. Porque Jesús dice, que no renace del agua y del Espíritu no entra en el reino de los cielos. Lo que nace de la carne, carne es. Un niño sin bautizo, carne es. Pero si se bautiza. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Diego Cantibla, he dicho. Caso cerrado, no se hable.